Auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, auxilio, el chorro, el tanque y el chorro, auxilio, socorro, el tanque y el chorro, auxilio, me desmayo, cállese viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, cállate 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 viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, cáll me desmayo, cállate viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, cállate viejo lesbiano, un, dos, tres, un, dos, tres, tres, dos, uno, let's go, let's go, cállate, cállate, un, dos, tres, auxilio, me desmayo, cállate viejo lesbiano, auxilio, me desmayo, cállate viejo lesbiano,